Esto es una estrecha coordinación con el operativo que ya se tiene desplegado desde el 20 de año, denominado Mando Coordinado. Esto es, junto con los municipios, y el logro moverá poder establecer en los puntos carreteros en donde circulan las personas que nos visitan desde el interior del país, en distintos puntos turísticos, así como poder establecer en plazas, centros comerciales y distintos panteones, una estrecha coordinación con el resto de autoridades para mantener presencia e inhibir, y sobre todo, sobre abordar la integridad de los turistas. Bajo ese mismo esquema, se mantendrá coordinado hasta el día 2 de noviembre este operativo, ampliándose el mismo hasta el fin de semana, una vez que se haya disminuido esta aprensión turística. Continuar y informar a la ciudadanía, se acerquen a las disciplinas de emergencia, en caso de solicitar cualquier tipo de apoyo o ayuda, y nosotros estamos ahí presentes para poder atender de manera pronta e inmediata. Es con el señor gobernador, por cuanto a la policía estatal, tenemos más de 1.100 elementos desplegados durante todo este operativo para mantener esa estrecha coordinación, además de los estados, de la federación y de los municipios. Muchas gracias, secretario. Y muy bien, para este gobierno es muy...